En este programa vamos a aprender sobre el Reino Mónera. ¿Qué es el Reino Mónera? Reino Mónera es la clasificación principal de organismos que incluyen las formas de vida con sólo una célula viva. Cada ser viviente en la Tierra pertenece a un reino. Todos los seres vivos han sido divididos y clasificados por los biólogos de hoy en cinco reinos o grupos. Los cinco reinos son Mónera, formado por todas las formas de vida de una célula que no tiene núcleo, tales como bacterias. Protista, que incluye todas las formas de vida de una célula con un núcleo, como la ameba. Reino Fungi, se compone de los organismos vivos tales como el hongo. Reino Plantae incluye hierbas, flores y árboles. Y Reino Animalia incluye a todos los animales que se encuentran en la Tierra. El miembro más común del Reino Mónera son las bacterias. Las bacterias sólo se pueden ver con un microscopio. Las bacterias se componen de una celda y fueron una de las primeras formas de vida. Se reproducen por división y haciendo una copia de sí mismas. Vienen en muchas formas, incluyendo barras, espirales y esferas. Son una de las formas de vida más comunes en el planeta. Las bacterias se encuentran en todos los hábitats de la Tierra. Es importante entender que los biólogos todavía están aprendiendo acerca de la vida en nuestro mundo. Ellos hacen nuevos descubrimientos constantemente. A medida que aprendemos más acerca de nuestro mundo, los científicos podrían encontrar una mejor forma de organizar y clasificar la vida. Algún día, los cinco reinos pueden cambiar. Tierra 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 Termina Tierra